¡Wow! ¿Han leído las noticias? ¿Cuál? El hombre más fuerte del mundo vive en nuestra ciudad. ¿De verdad? ¿Ah, sí? ¿Y qué puede hacer para ser considerado el más fuerte? No sé, no dice nada de eso. Son tonterías. Estoy segura de que somos más fuertes que él. Pero es imposible. Sí, lo es. Y ahora vamos a revisarlo. Oye, ¿a dónde va? Chicas, es Alex, el hombre más fuerte del mundo. ¿Y dónde lo encontraste? Amelka, será mejor que lo devuelvas. Lo siento. ¿Puede alguien explicarme qué está pasando aquí? Sí, Leona tiene algo que decir. Quería decir que... Que somos más fuertes que usted. Que... miren, ¿cómo pueden ser más fuerte que yo? Podemos y se lo demostraremos. Hagamos una competición. Hagámosla. Leona, ¿qué pasa? Nos hará una chuleta. No, ya se nos ocurrirá algo. ¿Y qué? Es enorme. Dejen de entrar en pánico. Seamos tres contra ti. De acuerdo. ¿Cuál es el premio? Aquí hay 100 dólares. Pero es el dinero de tus auriculares. Has estado ahorrando durante un año. ¿Y qué? Al menos tendremos un motivo para ganar. Oye, ya, empecemos. Vamos, síganme todos. Bien, primer concurso. Hay que romper esta madera con las manos. Leona, ¿estás bromeando? ¿Cómo vamos a romperla? Silencio. Lo tengo todo controlado. Alex, adelante. Tienen una tarea más difícil. Aquí. ¡Guau! Vaya, estamos en problemas. Bien, ahora les toca. Fácil. Todos vieron, voy a hacer más difícil para mí y romper dos piezas de madera. Oye, eso no es justo. ¿Y qué? También es de madera. Así que presten atención. ¡Sí! Nunca dudamos de ti. ¿Y para qué acepté eso? ¿Para ganar 100 dólares? Sí, ganarás con ustedes. Sigamos adelante. Bien, tienes que levantar 10 veces el peso. Aquí está suya. Fácil, cuéntenlo. Uno. Dos. Tres. Díaz. Su turno. No hay problema. ¿Listos para contar? Oye, trampa otra vez. No es un peso real. ¿Por qué no es real? Es normal. Déjame ver. No. Mila, déjame ver. Vaya, es muy pesado. Bien, vamos. Uno. Dos. Tres. Díaz. Tres. 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 Y el próximo concurso será con globos. ¿Globos? Sí. Ahora vamos a revisar sus pulmones. Amelia, ¿qué estás haciendo? Va a ganar. No te preocupes. Hice un agujero en el globo. ¿Qué? Nada. Así que tenemos que inflar el globo. Quien lo haga primero, gana. Eso es para los chiquitos. ¿Todos listos? Vamos. Amelia, Amelia, vamos. Tengo un globo raro. Oye, hay un agujero. He terminado. Y en esta competición gana Amelia. No es justo. Esto es un concurso infantil. Entonces digan sus sugerencias. Propongo lucha de brazos. ¿Qué? ¿Lucha de brazos? ¿Han oído de ello? Sí. Genial, traigan las sillas. Chicas, díganme que tienen un plan. Todavía no, pero ya se nos ocurrirá algo. ¿Y quién va a pelear conmigo? Mila. Siéntate. ¿Qué hacer? ¿Estás preparada? Bien, puedes hacerlo con las dos manos. Estoy listo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Sí! Oye, tu amiga me ha distraído. Hagámoslo de nueve. Ese no era el trato. Entonces no participaremos. Vale, vale. Hagámoslo de nueve. ¿Para qué? Lo siento. Quería lo mejor. Regresen la mano, por favor. Bien, tenemos que exprimir todo el jugo posible en el vaso. ¿Podemos empezar primero? Sí, por favor. Leona, Leona, vamos. Estoy cansado, Mila. Vamos, ayuda. Me duele el brazo después de la lucha de brazos. Deja que te ayude. Chicas, vayamos juntas. Tres, dos, uno, vamos. Tenemos que ganar. ¡Ya! Nosotros también vertemos el zumo. La última. ¡Guau! Mira cuánto jugo tenemos. Sí, casi un vaso entero. Puedo hacer más si me den algo de frutas. Aquí tienes. Pero no nos naranjas. ¿Y qué? También son títricos. Pero tiene menos jugo. No es justo. Si tienes miedo a perder, dilo. Oye, no tengo miedo de nada. Dame tu toronja. ¡Vamos! Fátil. Ups. Parece que alguien nos va a ganar. Con un humano. Hasta ahora íbamos ganando. ¡Ganando! 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 ¡Veamos quién tiene más! ¡La amistad ha ganado! ¡Qué tengo más! ¡Chicas! ¿De quién fue la idea de darle a Alex una torronja? ¡Ganando! Entiendo. No han conseguido hacer trampa. No funcionó. La próxima competición es con la barra. Fátil. Observan y aprendan. ¡Diez! ¡Su turno! Lo siento, pero tenemos otra barra. ¿Qué? ¿Qué otra? Nuestra barra es más pesada que la suya. Muy bien. ¿Y dónde está su barra? Actuará Amelia. Tres, dos, uno, vamos. Uno, dos. Diez. ¿No fue difícil? Por supuesto. ¿Qué tipo de barra es? Es real. Son 100 kilos. Miren. ¿Real? Sí, las reglas no decían cómo tenía que ser la barra. Tienen una real y nosotros también. Vamos ya. Tenemos que hacer otro concurso. Mila, ¿dónde está la cadena? Aquí la tengo. Tenemos que romper la cadena de hierro. Oye, ¿y podemos manejarlo? Por supuesto. Pero deja que Alex lo haga primero. Romperé esa cadena con un movimiento. ¿Qué? ¿Dijo con un movimiento? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahora ustedes! Fácil, Leona. Aquí tienes. Oye, ustedes la tienen diferente. Es solo una cadena. Han roto la primera. Tuve que romper una nueva. Parece de cartón. Se lo están imaginando. En realidad es muy real. ¿Sí, Leona? Sí, sí. Es muy pesada. No sé cómo voy a romperla. Leona, creo en ti. Adelante. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Es tan buena como Alex? No entiendo cómo lo hizo. El último concurso. Hay que meterse en una bolsa y saltar de una esquina a otra de la habitación. Sí, es un concurso infantil. No es infantil. Intenten ganar. Fácil. ¡Oh, Alex! Esperen. ¿Puedo tocar sus bíceps? Sí. ¡Oh, son tan grandes! Pero he visto más grandes. Los de mi novio son más grandes. ¿Más grandes? Sí, sí. ¿Y así? Sí. ¡Mila! ¡Todo está listo! En sus marcas, atención, marcha. ¡Sí! ¡He ganado! ¿Qué carajos pasa? Chicas, vamos. ¿Y dónde están? ¿Y qué hacen ahí arriba? Salgan, se me ha ocurrido un concurso final. ¿Cuál? Vamos, se lo mostraré. ¿Y qué competencia? Se llama lanzamiento de disco. Vamos a tirarlo aquí. Pero no tenemos un disco. ¿Cómo no? ¿Y esto? Pero esto es... No lo tirarán aquí, ¿verdad? Lo haré igual ustedes. Leona, ¿qué vamos a hacer ahora? Tengo una idea. ¿Recuerdan esos grandes imanes con los que atrapábamos al cabeza de sirena? Sí. Con ellos podemos magnetizar el disco de metal y Alex no podrá hacer nada. Genial. Yo quejaré el imán y ustedes le distraerán. Estoy listo. No tan rápido. Mejor díganos cuánto hay que entrenar para tener músculos como los suyos. ¡Oh, aquí está! Además de entrenar, también hay que tener el estilo de vida saludable. Bueno, podemos empezar. Sí, esa competencia han perdido. ¿Cómo es que he perdido? No sé nada. Ahora es nuestro turno y aquí está nuestro disco. Oye, ¿lo están haciendo de nuevo? Es un disc para la computadora. ¿Y qué? Las reglas no dicen que tenga que ser de hierro. Voy a empezar. ¡Guau! ¡Qué lejos se fue volando! Sí, justo en el océano. Y además ganamos el concurso final. ¡Vaya! Ya está. He terminado. Me voy. ¿Y qué hemos ganado? 100 dólares. ¿Sus propios 100 dólares? Y te lo dijimos. Vaya, pero nos divertimos. Y ganamos al hombre más fuerte del mundo. Sí, estamos bien. Escuchen, vamos a gastar estos 100 dólares juntos. Pero es tu dinero para los auriculares. Y que los compraré después. Esta noche nos merecemos una fiesta. Estoy de acuerdo. Chicos, si os ha gustado este video, dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!